Haciendo aproximadamente las 09.30 horas, tomamos conocimiento de un hecho ilícito, el cual fue cometido por dos femeninas mayores de edad en un local comercial de la localidad de San Carlos Sur. Estas femeninas, mientras una realizaba compras en una farmacia precisamente, la otra sustrae una cartera de dama, la cual estaba en exposición para la venta. Esta acción es percatada por un hombre que se encontraba en un lugar, el cual fue testigo en el momento en que la otra femenina sustrae la cartera y la guarda en otro bolso, y luego de la otra femenina de terminar de comprar, salen ambas hacia la calle y se suben a un auto, el cual ya está identificado. A raíz de eso se pudieron observar las cámaras que hay en la localidad, las cámaras de biovigilancia que se encuentran en la localidad. Podemos establecer bien el tipo de vehículo con el dominio y observar a las femeninas que en el momento en que llegan a la farmacia y en el momento en que se retiran. Inmediatamente se le da aviso a las localidades cercanas, como ser San Carlos Centro, San Carlos Norte, Matilde y Hesler, ya que el auto había agarrado hacia el lado de Matilde por la ruta 36S. se realizó un operativo cerrojo, no pudiendo ubicar al auto en sí. Lo destacable de esto es que el testigo que observa la acción conoce a una de las femeninas y podemos decir que una es oriunda de la ciudad de San Carlos Centro y la otra sería oriunda de la ciudad de Coronda. Por orden del fiscal se realizaron requisas domiciliarias, una en la localidad de Coronda, ya que las femeninas se habrían dirigido a esa ciudad, con resultados negativos en cuanto al hallazgo del elemento sustraído. De todas maneras, estas dos femeninas están identificadas y se prosigue con las actuaciones de rigor que fueron ordenadas por el fiscal Benítez. Eso es todo cuando puedo informar al respecto. Cuando haya algo más ampliaremos, ampliaremos, pero simplemente, bueno, lo más importante es que las dos femeninas están identificadas y se procederán consecuencias con respecto a las órdenes impartidas por el fiscal.